Noble mujer fortinera, guapesa en tiempo asiago, que se alejó de su pago galopando campo afuera, de buena ley compañera de la patria que tanto quiso, juramentó el compromiso de no dejarla hasta el fin, por eso, por eso llegó al fortín y entró sin pedir permiso. Noble mujer fortinera, guapesa en tiempo asiago, que se alejó de su pago galopando campo afuera, que se alejó de su pago galopando campo afuera, que se alejó de su pago galopando campo afuera, Y ya está. 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 Y ya está.